a boxear pantalón negro para chávez zurdo pantalón azul para santana derecha cruzada de chávez zurda de chávez invicto 9 se cruza bien santana con una derecha arriba zurda de chávez arrancó con buen ritmo la pelea interesante como para ponerle el ojo en la noche que pelea la tigresa en la noche que pelea la chusqui con título del mundo mosca o mb hizo pasar bien de larga de largo digo chávez a santana hizo un solo combate en 2021 perdiendo por knockout en 5 con brian chávez carlos santana de allí no peleó más boxeo de primera nuestra etiqueta para seguirnos en las redes sociales a preparar celulares para la tarjeta de la gente luego linda derecha en cruz otra derecha en cruz que mete chávez lo corre a santana veremos si delata inactividad santana esa que muestran los papeles cerradito santana balata que ya tiene el ojo izquierdo marcado en boxeo de primera 1 30 para el cierre del capítulo 1 chávez viene de ganar fácil nocaut técnico 1 sobre el neuquino martín matamala victoria conseguida en mar del plata también está enrojecida la nariz de chávez surda arriba de chávez el hombre de la selección argentina también un minuto un minuto chávez que pelea con las botas que llevan la marca de ramón cairo casi como un homenaje para el gran ramón ascendente la zurda este chávez otra izquierda que llega destino se ríe santana porque le llegó le dolió muy buen control de las acciones tiene el de santa brígida cuando estamos transitando los segundos finales de este primer capítulo está en control la pelea de chávez más allá de ese ascendente de mano izquierda de santana un gancho de chávez derecha de santana últimos 10 rumbo a la primera pausa de pelea cuando llegue la campana ya venimos continuamos con boxeo de primera 10 para chávez 9 para santana en la pelea más importante del fin de semana en manchester Joe Joyce el local le ganó por nocau en 11 al jose parker de nueva zelanda por el título mundial pesado interino de la organización mundial de boxeo a boxeo vuelta número 2 en la noche de libertad pantalón negro para el zurdo chávez veneno le dicen charito lo vio ganar la primera vuelta ante el sureño santana el hombre de comodoro que tiene en el rincón a carlos mansillo y también a digo zanianco si lo habremos narrado a zanianco en las transmisiones de stage sports en tanto imael chávez en el rincón de alan chávez el ex campeón welter júnior rival de constantine shu el australiano y atrás está diego fíjate es cierto como parte del grupo de trabajo linda derecha de santana la mano del de comodoro hasta ahora eh metió la mano santana veremos que le provoca a chávez derecha abajo de chávez lo tonificará esa mano de santana lo amedrentará empezaron a pedir algo más después del acierto del hombre de comodoro 1'30 a santana lo vimos en muy buena forma en 2019 perdiendo por puntos con gustavo víctor y en concordia un fallo localista injusto que perjudicó al boxeador de la patagonia no la pandemia la inactividad y ahora debe reencontrarse claro para eso le dieron una brava un invicto 9-7 es la pelea que abre la noche y dentro del profesionalismo parece ser el rival más duro que ha tenido hasta ahora chávez un fin de semana bravo para los argentinos en el exterior caídas de jorgelina guanini del cordobés martín bulasio del bonaerense marcos karaninsky bueno cambie la suerte para el próximo fin de semana que viaja cóceres también perdió chiquito bracamonte al cuerpo la mete santana al cuerpo la mete chávez también ya no es tan determinante como la vuelta 1 chávez fue creciendo el de comodoro para emparejar las acciones boxeo de primera se acaba la vuelta número 2 rincones y pausas para santana 20-18 para el de santa brígida hoy en miami el cubano jorge de jesús romero le ganó por puntos en 10 vueltas al cordobés julián aristule cayó chispita a boxear boxeo de primera vuelta número 3 así arranca la noche al aire libre la primera noche de primavera fresca zurda de chávez llegó al ojo derecho de santana chávez pantalón negro zurdo santana diestro pantalón azul parece haber salido con otra determinación el boxeador de santa brígida a buscar la pelea gancho abajo de santana cerradito bien chávez 1-2 golpes abiertos los de chávez derecha cruzada de santana llegó al destino al cuerpo castiga ahora chávez vuelta número 3 de 8 está buena la pelea en esta vuelta tiene alternativa cambiante la va a buscar santana también se prende en el reparto el de comodoro ribadavia vamos a ver si tiene respuesta física respaldo para soportar el intercambio buen cross de mano derecha de chávez lo encontró abajo lo encontró arriba está corriendo el cronómetro en el arranque de la noche somos boxeo de primera con la producción de bruno farese con los muchachos de video 4 con la asistencia de nico robozki de agustín mauro se ha acercado el señor francis a saludar el presidente de midland el hombre de las góndolas y agustín no está orión recién me crucé a fanáticos de midland me dicen acá no hables de agustín hablá de la araña sasú ese fue el gran arquero de midland ah bueno lo apartaron arriba la tira santana digo agustín también le gusta la opción le gusta la piña zurdo de chávez está acompañando a la selección argentina ah muy bien rabarrón el aire mal parado recién a santana y el cross de mano derecha de chávez igual santana muestra actividad eh derecha de chávez lo hizo fallar al de comodoro está buena la pelea es entretenida uno dos de chávez abajo le corta el ritmo chávez a carlos santana pelea con los ojos abiertos chávez le está metiendo veneno hubo hubo vocción villamaría en la provincia de córdoba en la central juan taborda le ganó por knockout técnico en cinco vueltas al colombiano john terán y marianela ramírez la chaqueña le ganó por puntos en diez vueltas a la venezolana diana rodríguez por el sudamericano supergallo arranca la vuelta número cuatro a la nabel chávez pantalón negro postura zurda viene de ganar el mar del plátano K1 furioso knockout con martín matamala pómulo izquierdo de santana inflamado trabaja con más continuidad y con más veneno chávez ahora a chávez lo vimos en el luna park superando a matías garcía por knockout técnico en dos vueltas bueno dijimos knockout uno knockout dos estamos en round cuatro ya ha sido más rival santana que aquellos sueltos sueltos acaba de llegar el señor Pedro Freire pasó por el cementerio muy cerca y se vino por allá habrá estacionado por ahí o a saludar algún familiar vuelta de noche no está cerrado vuelta cuatro cruz de mano derecha de chávez hay que anotar todo doble derecha cruza zurda chávez acertó santana pero enseguida chávez metió la zurda abajo eh me parece que lo desinfló a santana el voz primero el voz primero Alan es lo que más escucha para que pelee de anticipo para que no lo deje crecer a santana uno dos tres golpes de chávez va veneno uno dos otra vez arriba ya estamos en el cuarto capítulo después se viene la tigresa tiene convicción chávez habilidad para combinar golpes pelear revancha con laura grifa quien la previa no quiso hablar abajo la metió chávez se viene apretándolo despacito se viene apretándolo despacito se viene apretándolo despacito se viene apretándolo despacito habrá bomba de cao sueltos sueltos en golpes se cierra la mitad de la pelea elevando el nivel de oposición Carlos Santana para Chávez tomando como referencia las últimas peleas del de Santabrigia en banco de prueba está Chávez de San Miguel ayer en Newark buena victoria de Shakur Stevenson se pasó en la balanza no dio el límite de la división superpluma pero le ganó claramente al brasileño Robson con seis a o relata Martín Pérez a Boxingar metió una muy buena derecha arriba recién Chávez lo movió Santana la dirección de Pistón Ángeli usted sabe por qué Pistón claro porque el señor siempre ha estado abocado a las carreras de autos más fanático del automóvil lo podrían decir válvula qué sé yo aro aro bujía vuelta 5 es la pelea que abre la noche que tendrá título del mundo mosca muy buena convocatoria empiezo a mirar hacia los laterales y ya casi que no quedan sillas vacías se consumió el primer minuto de la vuelta 5 ascendente y derecha en cross cross de izquierda le pone el cuerpo a la pelea Santana lo va a buscar posición ofensiva en pelea lo lleva contra las hogas a Chávez le mete la derecha arriba lo está curtiendo al pibe lo está probando al pibe es una buena exigencia la de Carlos Armando Santana ahí está Chávez repartiendo golpes cruzando la izquierda sintiendo la derecha de Santana se está quejando de un golpe se está quejando de un golpe de la nuca del árbitro cuenta 5 6 7 8 es evidente que lo sintió al golpe más allá de ser ilícito o no 50 para el cierre entra en zona de polémica la pelea ya vamos a desvelar lo que pasó pero está sentido Santana va a buscar Chávez en la ley del reparto en la ley del toma y dame monigotea Santana lo quiere hacer entrar en la trampera veneno baja las manos pelea serio Chávez no entra en esa paso atrás le pide algo más el rincón a Chávez 15 14 13 último 10 no está bien Santana contra las hongas Carlos Santana que lo está revalidando justamente esta noche en Ferrocarril Mildan 10 para Chávez 8 para Santana 50 44 la tarjeta de boxeo de primero en marcha una vuelta más pantalón negro para Chávez pantalón azul para Santana impicto 9 veneno Chávez ante el rival más fuerte de su carrera profesional hasta aquí que en algún momento lo comprometió en la vuelta 2 ahora está mejor Chávez se para el árbitro 6 de 8 se pelea en la media distancia llegó el acierto de mano zurda de Chávez y el 1-2 de Chávez de vuelta alto alto arriba de la cabeza le cuesta a Santana tomar el protagónico todo esto producto de la calidad que tiene Chávez un saludo al amigo Ismael Tevez que siempre nos ha traído la información desde Comodoro de lo que ocurría con Carlos Santana desde que se inició como púgil profesional lo agarró mal parado recién Chávez lo hizo retroceder a Santana suelto sin golpes con poco porcentaje de knockout Santana en su carrera va a los puntos ganando perdiendo va a los puntos el ojo izquierdo lo tiene marcado Santana ahora propone el ataque no está tan explosivo como en otras noches el favorito el invicto mete el 1-2 ahora ha sabido noquear metiendo la mano abajo Chávez llegará lo ha padecido Martín Severo el uruguayo por ahora está tirando demasiado arriba sin buscar tanto zona blanda dale que le está doliendo dale que le está doliendo dice Ismael le envalentona a Chávez que metió a otra izquierda que lo mueve Santana uno se imagina a su padre Carlos Abel siguiendo las alternativas de su hijo buen cross de mano derecha ahora de Santana atento que me parece que está perdiendo físico Santana sueltos sin golpes sueltos que está perdiendo fondo físico que se está cansando parece mejor preparado Chávez que mete la izquierda abajo y otra derecha para cerrar la vuelta eso claro después termina dando ventaja arranca la vuelta 7 6 minutos por delante buena derecha de Santana y ahora mete el ascendente y ahora cruza abajo y ahora se mete también en pelea Chávez que sale de la zona de bomba guarda que quema Santana viene Chávez arranque frenético de vuelta 7 quedó casi tocando la lona Benino Chávez cruce mano derecha que llega arriba otra derecha que llega arriba lo ha movido anda bandoleante en el sur y cayó y cayó y cayó y cayó y llegó la bomba arriba todo arriba 7, 8, 9, 10 llegó la bomba de KO apareció el veneno picó arriba se inflama el ojo izquierdo de Santana lo celebra Alan el fallo oficial de la pelea ganador por knockout en el séptimo asalto de San Miguel Provincia de Buenos Aires ganador por knockout Alan Chávez llegó la décima señores tomen asiento cegos de primera jajaja